Vector Testiles ha patentado un tejido que evita las picaduras de insectos en un 100%. Noche de verano. Una ventana abierta. En la cama. Y de repente, un mosquito zumba. A la mañana siguiente, picaduras por todo el cuerpo. ¿Te recuerda algo? Claro que sí. La Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, tiene una solución. La institución ha desarrollado un tejido anti-mosquitos que es 100% resistente a las picaduras de mosquitos. Y eso sin ningún insecticida adherido a la ropa, sino como un testil. La patente está en manos de Vector Testiles, que la comercializará en Estados Unidos. Los responsables de la investigación tuvieron en cuenta una variante del mosquito Aedes aegypti, que en griego significa odiado, que se encuentra en todo el mundo. Este insecto es responsable de enfermedades como la fiebre zika, la fiebre amarilla y el dengue. La Universidad Estatal de Carolina del Norte se basó en el tamaño de la boca y la cabeza y otras partes vulnerables de este Aedes aegypti para crear la red. Se ha demostrado que el tejido funciona. Es revolucionario, explica Andrei West, coautor y profesor asociado de diseño de moda y testil en la universidad. Las aplicaciones de los tejidos son numerosas. Además de hacerla apta para todos los usuarios, los investigadores se centraron inicialmente en desarrollar una camisa de manga larga para uso militar.